En la eterna noche espartana El viento trae una leyenda Nacida en las costas de punta de piedras A orillas de la mar serena La luna yace sonriente Va tejiendo sus hilos La noche se adentra en el mar sombrío Diablo le observa tranquilo Es hombre de mil historias De whisky, de ron y de vinos De amores eternos De esos fugaces Que cuentan los alcatraces El horizonte adormece El manglar es testigo Una sirena nodriza Le dice al oído Juan Diablo Quédate conmigo En la espesa bruma En la espesa bruma callada Rosiris su barca lo lleva A ser lo que ama Aquello que aleja Las penas que en tierra le aqueja Lo han visto Lo han visto salir a solas En su lancha mar a fondo Y en el horizonte Al surcar las dunas Dos hombres reflejan la luna Se escucha Se escucha sobre un juramento Que Juan acordó con el diablo Si llevas mi nombre Si llevas mi nombre Te haré una leyenda Aún más allá de estas tierras El horizonte adormece El horizonte adormece El manglar es testigo La arena rojiza Le dice al oído Juan Diablo Tu alma está conmigo El horizonte adormece El horizonte adormece El manglar es testigo La arena rojiza Le dice al oído Juan Diablo Camina contigo Camina contigo